Bueno, más como me dice, una alegría de estar compartiendo con ustedes en la mesa y gratitud inmensa a ustedes por la invitación, por el esfuerzo, por el tiempo, además por la alegría de querer congregarse, no como proyectos individuales o egoístas, sino como proyectos colectivos. La esperanza se construye entre muchos, no es una esperanza que sea para sí mismo y hacia sí mismo, sino más bien una esperanza que se hace para muchos. Creo que en ese sentido, descontento, debes saber que como en muchas partes del país decidieron en Lima apostar por construir una iniciativa en el que liberar más fuerzas políticas, sociales, con mayor o menor éxito de aptitud, lo sabemos, con mayor o menor visión. Hay algunos que consideran que a lo mejor se nos juega la vida y la del país solo en la gente de la elección. Y nosotros hemos decidido que no. Hemos decidido que vamos a construir una fuerza política de cambio desde nuestros pueblos, desde nuestros barrios, desde nuestros centros de trabajo, desde los distintos lugares del país, de la costa, tierra y selva, y lo vamos a construir con una mirada generosa. No solo estratégica. Claro, una mirada estratégica porque queremos tener objetivos de gobierno, queremos tener resultados concretos. Pero lo que nos convoca no solamente es la búsqueda de eficacia para la acción, nos convoca en realidad una suerte de, quieren llamarle mística, de sexualidad, de amor, de convocatoria, de sueño, de recolocación, de aquello que nos han querido arrebatar, que es la esperanza, que es su sueño de ver un país y sitio mejor. Y nos han dicho, no hay alternativas, las cosas son así, por más que intenten cambiarlas, vamos a terminar gobernando nosotros, y eso es lo que ha pasado por el nacionalismo de Buñán Fumala, eso es lo que ha pasado con otros que usaron el membrete de lo popular, de lo antipolítico incluso, como en el caso de Fujimori, o aquellos que han usado la juventud, o han usado ese cliché de ahora lo nuevo. Bueno, el primer gobierno de Alan García fue juventud y novedad. Y sigo profundizando aún más el tema de el amarre del futuro del país, al modelo primario y portador, al modelo extractivista, a esta competencia entre todos, que es el núcleo central y el corazón del neoliberalismo, que cada uno resuelva sus problemas con un Estado que para lo único que sirve es para seguir beneficiando los grandes intereses, pero desatendiendo y descortendiendo el interés común, el interés y el espacio público. En este contexto, cuando en el año 2008 o 2009 decidimos crear tierra y libertad, muchos estaban pensando solo en 2010, ¿cómo nos subimos con Humala? Nosotros nos dijimos, miren, nos parece que efectivamente Humala puede disputar el futurismo, venía del 2006 de haber quedado con una votación importante en el país, pero consideramos que ese no era nuestro proyecto político. Nosotros sabíamos, leíamos, algunos lo conocíamos, hasta personalmente, y decíamos, vamos a cambiar el país en torno a un proyecto y una aventura unifamiliar, que eso era lo que estaba plasmado en los estatutos del partido de señor Humala. Había que leer su estatuto nada más. Decíamos, vamos otra vez a ir a procesos electorales en los que frente a Vargas Llosa y un desconocido, dijimos, no, nos anotamos del lado de que no entre lo que se anunció como políticas neoliberales drásticas y votamos porque hubiera un cambio y resultó que era una situación tan mal, en términos, creo, políticos neoliberales hubiera sido lo mismo. El tema parecía ser más bien la metodología para implementar y la velocidad para implementar los cambios y evidentemente la corrupción y el fenocidio. Pero luego nos vimos con situaciones similares, nos vimos con situaciones similares en las que uno tiene que ir a votar porque, bueno, le ponen la multa, es que no vota. Y si aún así se quiere resistir y tiene la posibilidad de pagar la multa, se va como diciendo, bueno, no hay alternativa, hay que taparse la nariz y escojamos en el mejor de los casos el menos malo o como se dice, lo bueno, malo, lo malo conocido, pero bueno por conocer. Entonces, esa no queremos que sea ni nuestra opción para seguir votando en los años más que tenemos de vida, ni queremos que sea la opción para la generación que viene detrás. Y sabemos que ese tema pasa no por las camisetas, sino pasa por las voluntades de las grandes mayorías. Y las voluntades de las grandes mayorías en este país siguen siendo voluntades de cambio. Y yo creo que eso fue el elemento que ha movilizado y que mantiene firmes a sectores de la izquierda, de los diversos partidos de izquierda. Eso es lo que mantiene firme a los nacionalistas firmes, no a los nacionalistas que están dispuestos a vender la conciencia y a traicionar sus compromisos. Eso es lo que mantiene firmes a una gran cantidad de ciudadanos que no son de ningún partido político. Que no es que se hagan políticos, pero no militan el partido si son la mayor cantidad de electores de nuestro país. Y que sin embargo quieren cambio hasta las impuestadoras tienen que reconocer que hay un 58% de peruanos que están descontentos con el modelo económico. Y lo hemos visto constantemente en los últimos procesos electorales, es un bolsón de más o menos 30% de gente que dice apuesto por cambio. Y por eso no nos olvidemos que hasta Dionisio Romero o el mismo Toledo o el PPK tenían que decir que son de izquierda o de centro-izquierda. Porque les daba el juez a decir que son de derecha. Y en el lado de las izquierdas y en el lado de estos ciudadanos progresistas que se identifican con cambios esperando una unidad que no llegaba. Tal vez porque era una unidad marcada por muchos y no nos toca hacer el balance ahora, ¿verdad? Pero marcada por muchas deficiencias que correspondieron a su momento histórico, que a lo mejor tal vez correspondieron a las mezquindades de quienes tenían que conducir el proceso, que a lo mejor correspondieron también a que los, como uno dice, los tiempos no estaban maduros, pero también las cosas tienen su tiempo, ¿no? o los que son creyentes, ahí hay un texto hermoso del Ecclesiástico que dice todo tiene su momento, hasta para tirar piedras tiene que haber un momento para reír, para llorar, es decir, se cosecha también cuando el tiempo ha llegado. Pero el tiempo no nos llega cruzados de brazos, el tiempo no nos llega mirando que otros se organicen, articulen discursos demagógicos, les creamos y nos vamos detrás. Yo creo que ese ha sido el gran desafío que nosotros tenemos que tener libertad vamos a cometer y en medio del desprestigio de los partidos políticos, en medio de procesos también de antipolítica y de apolitización y además de una captura del imaginario popular a través de los grandes medios de comunicación, dijimos, no, vamos a repolitizar si quieren la sociedad, vamos a alivocar al poder que tenemos los ciudadanos no solo de votar, sino de construir, como señalaba analiza procesos de organización, de encuentro, reconstruir el tejido social en el país y a partir de eso aceptar que tenemos que producir cambios que no son solo de carácter político, económico, social, que son los más urgentes, ¿verdad? Cuando uno recorre las sectores más pobres de nuestro país, uno dice, oigan, los temas de educación, los temas de nutrición, los temas de salud, son los temas urgentes, la justicia social sigue siendo una tarea por cumplir en el país, pero además decimos, si eso lo queremos cumplir, tenemos que pensar cómo resolver los problemas no solo de una generación que tiene que tener mejores condiciones laborales, mejores condiciones para una vida digna, sino que también tiene que legar eso a futuras generaciones, también tiene que hacerlo legando su medio ambiente, lugar que nos tocó vivir en condiciones mejor que lo que encontramos y eso no por una moda ecológica, sino porque estamos ante una crisis ecológica grave, estamos ante una situación de cambio climático en el que además nuestro país se ubica en los de mayor vulnerabilidad y eso porque además hay muchos pueblos en el país que sin haber leído temas de cambio climático saben que lo prioritario es cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar las áreas verdes, a riesgo aún de que le criben de su vida, ahí están las jornadas de lucha de los hermanos de Huancabamba y Ayabaca que terminaron torturados y asesinados en la época de Alejandro Toledo, allí están los policías y los hermanos indígenas Aguajún, Huampis asesinados en el Maguazo, allí están los hermanos mártires de las lagunas de las aguas en Cajamarca asesinados recientemente, los hermanos de Espinar, los hermanos del Valle de Tambo, entonces uno comienza a decir, oigan, ahora mismo estos días, cuatro hermanos indígenas asesinados por las mafias madereras, entonces, oigan, como que la tierra está grijando y los que están más cerca, los que no están envelizados en el tema de pensar que el desarrollo es solamente crecimiento económico e incremento de consumo, sino que es además vida buena y es además vida solidaria, no solo entre nosotros, sino también con los demás seres vivos y ahí entrongamos con agendas que podrían parecer ahora de agendas un poco estúpidas y agendas incluso de lujo, como el movimiento animalista de Lima pidiendo que se suspeinan las corridas de todos y estos movimientos que estaban luchando porque no hayan mafias que lucren con la pelea de los perros para ir finalmente a usar la violencia como un bien de consumo y de transacción y ahí están los reclamos de los pueblos no porque sean antimineros como se quiere colocar como un elemento de descalificación y de polarización sino por aquellos que dicen miren en algunos lugares se puede hacer el voto o no y si se hace se hace bien y en todo caso veamos cuál es la prioridad elegimos minería o elegimos otras actividades económicas alternativas que en el largo plazo no son tan destructivas y eventualmente generan más empleo y pueden generar mejores relaciones con los entornos naturales en una lima por lo demás que tiene gravísimos problemas de contaminación Marisa ha hablado hoy en la mañana de cómo el Lima Norte es el lugar no sólo de los impactos ambientales provocados por la propia dinámica urbana en la materia de disposición de residuos líquidos y sólidos y la propia contaminación atmosférica sino que por la dinámica de los vientos ustedes se convierten en una especie de filtro del tabaco donde se acumula toda la contaminación y meña y si uno dice vamos a seguir en esa lógica con menos de dos metros cuadrados de área verde por habitante cuando lo mínimo deseable son nueve y vamos a seguir sembrando cemento y vamos a seguir con políticas centralistas que convierten las ciudades en algo y sostenibles en una dinámica peligrosa yo soy provinciano y parte del discurso que nos llega es un enojo ya no solamente con la acumulación de los grupos de poder sino con una suerte de los limeños versus los provincianos peligroso en un país que ya tiene bastante brechas y eso ¿por qué? porque claro aquí uno puede decir parte del problema de transporte se va a resolver colocando más líneas de transporte y construyendo un metro y uno dice oigan y vamos a seguir desarrollando un tipo de infraestructura para una ciudad que no tiene agua para una ciudad que está puesta en un desierto y vamos a seguir metiendo miles de millones de dólares en una ciudad en el que van a beneficiar las constructoras y las inmobiliarias y continuamos con políticas centralistas en vez de fortalecer los procesos de descentralización y el desarrollo de ciudades intermedias y el desarrollo de dinámicas económicas provincianas que no obliguen a la gente que no lo expulsen a salir sino que por el contrario lo retengan y ciertamente si la gente quiere salir todo su derecho de salir pero que salga a ciudades que le dan condiciones de seguridad ciudadana de condiciones de trabajo que le dan además seguridad ambiental que es tan importante y que cada vez se va a volver un problema más grave entonces nosotros dijimos no tenemos que abrir un camino por justicia social por justicia ambiental por profundización y radicalización de la democracia por renovación de discursos y prácticas políticas y esa es una tarea difícil esa tarea no la va a ser una generación esa tarea la tenemos que comenzar nosotros porque no se cosecha lo que no se ha cerrado en todo caso hemos estado cosechando muchas malas siembras ¿por qué proliferó Montesinos? ¿por qué proliferó Fujimori? el padre Júlio García decía que más responsables que el propio Montesinos somos los hermanos que los permitimos entonces me parece que hay una dinámica que es es verdad a veces como remane en contracorriente ¿verdad? porque lo propio es no seas tonto ¿no? el vivo y es tonto tu es tu trabajo no importa que rode o que haga obra todos rogan etcétera salvas tú y tu familia y lo demás se puede ir a tacha basura ¿no? nosotros decimos no y decimos cuando decimos no no es porque Marisa Glave y Mancuarana Pedro Franque o que se yo o Wilber Rosas u otro compañero seamos atravidos y seamos medios supermanes no porque nosotros lo que creemos que ese proceso es un proceso de colectividades y de apuestas y de compromisos íntegros porque hay que cambiar las cosas y eso significa reconstruir tejidos sociales eso significa reconstruir la organización eso significa volver a ser política eso significa luchar contra las coimas que están dañando todo el sistema de gestión pública y todo el sistema de administración de justicia eso significa además apostar por aquello que en otras en otras dinámicas ¿no? si se quieren de pequeños de pueblos más pequeños porque todavía la gente se conoce y valora conocerse y valora acoger cada vez que crecen las ciudades esto se vuelven más despersonalizadas ¿no? esto se vuelven cada vez más individuales ecoístas entonces nosotros decimos ¿cómo anunciar eso incluso y cómo construir eso en las ciudades? y claro al principio teníamos un dilema porque eso parecía que se puede decirme para el pueblito de la sierra ¿no? y no nosotros queremos tener como Marisa lo ponía en la mañana y hoy día y escuchábamos a Gloria ya y seguramente escucharemos a ustedes he visto los videos que ha hecho el compañero de Acom a veces veo sus facebook y digo no, no no somos cinco no somos cuatro atrevidos podemos ser pueblos enteros los que nos organicemos podemos ser colectividades y grupos humanos enteros los que podamos saber que son más las cosas que nos unen en toda nuestra diversidad cultural en toda nuestra biodiversidad y nuestras tradiciones e historias que si bien es cierto las vivimos en un mismo territorio corresponden a diversos colores sabores olores galores a todo eso porque eso es lo que es nuestro país y entonces nosotros decimos podemos construir ese proyecto político y en algún momento dijimos miren hay que resumirlo de alguna manera por justicia social por justicia ecológica por radicalización de la democracia y claro en todo eso tenemos que además meter un conjunto de frentes porque ahí se agota no la democracia no es solamente ir a votar la justicia social no solamente redistribuir más renta cuidando del medio ambiente no es simplemente cuidar pajaritos y reciclar plástico el tema es mucho más complejo que eso esa voluntad de quien toma decisiones esa manera como nosotros planificamos el desarrollo esa manera de ver como nosotros nos sentimos responsables del futuro de nuestro país y entonces significa construir una visión del país para caer muy profundo y eso nos va a costar sudores lágrimas en algunos otros casos he visto colmilladas que es lo peor porque se supone que estamos en un niño pero llegan los procesos electorales y y daría la impresión que surge la suerte de fiebre y que el hipotálamo comienza a gobernar nuestra corteza cerebral y el corazón se volvió ¿qué? espinado dice en la canción comienza a apoyar a todo el mundo o quedó apoyado y desangrado porque a lo mejor hasta el amigo la amiga se convirtió en el enemigo olvidándose que los enemigos no estamos aquí los enemigos están afuera y entonces sacamos a reducir la camiseta el frente amplio solo tierra y libertad y si o decimos tierra y libertad tiene que permitir todas las condiciones para dejar que los que han llegado los que siempre han estado intentando espacios y cupos ahora se arruinen y entonces comienza la pelea y las acusaciones muchas es así como vamos a resolver estos cambios grandes que queremos para las ciudades como Lima porque digamos para nosotros los policiales en Lima es una gran provincia a veces los limeños creemos que se olviden de eso es una gran provincia además con muchos policianos de segunda tercera generación todavía hay algunos de primera me imagino aquí pero ¿cómo vamos a construir esos procesos buenos de buen vivir decimos nosotros para las ciudades? ¿cómo lo vamos a construir para el país? porque ganamos las elecciones de cinco eso es una ilusión es una falacia porque además tener el gobierno no significa necesariamente tener el poder hay que preguntárselo a tu madre de la sociedad o sea la vida ya bajaste la municipalidad más grande de este país y ¿qué es lo que se dejaron hacer? ¿qué es lo que pudiste hacer? en realidad hay muchas cosas que se quedan en verde entonces no es solamente ganar elecciones es gobernar bien ¿y qué es gobernar bien? sembrar más cemento gobernar bien es un enfoque tecnográfico en la gestión gobernar bien es crear las condiciones para volverse a reelegir indefinidamente esas preguntas tenemos que hacer y eso significa para nosotros una renovación profunda de la política y la verdad es que eso pasa eso no se va a hacer si no hay también una renovación si quieren espiritual conceptual racional en cada uno de nosotros porque muchos estamos vencidos muchos estamos derrotados muchos pensamos que ya no hay camino de solución que ya todo está hecho está dicho lo mismo va a ser es una revisión de lo mismo bajo otro discurso y otro lenguaje entonces comienzan a hablar del partido de Curarana que va a salvar las cosas porque ya tuvimos un cachaco ya tuvimos un técnico ya tuvimos perdón o comienzan a decir ahora lo va a hacer una mujer ¿no? entonces Darín no sé o dirán a Marisa ¿no? porque ahora sí ¿no? Marta Chávez dice que las mujeres esto pueden hacer mejor las cosas porque son mujeres no y nos dice efectivamente las pueden hacer y las van a hacer en la medida no que nos enfrentemos ¿verdad? sino en la medida en que seamos capaces de convocar y de hacerlo juntos y yo sí creo que en ese sentido que hay tareas en las que hombres y mujeres y sobre todo los sectores más excluidos ¿no? en una sociedad muy desigual en una sociedad más discriminadora de las mujeres pero también de los afroamericanos pero también de los indígenas también de los serranos y los costeños y dentro de la propia diva ¿no? en fin de los bordos también ¿no? así es Samuel entonces yo creo que necesitamos muchas manos muchos esfuerzos saber que lo tenemos que hacer juntos ¿no? y si la palabra allí tenemos si la palabra tenemos que recuperar son ¿cómo hacer eso fraternidad y solidaridad en buena onda superando dificultades? y me parece que es el desafío muy grande ustedes se han puesto el desafío de las tantas candidaturas distritales sin tener una metropolidad se han impuesto el desafío de Lima que es una plaza difícil ganada por la sociedad de consumo ganada por el tema de la violencia y los factores que el Cristo humaniza sobre la Lima esta parte de la Lima horrible porque no tampoco es todo tan normal en Lima pero digamos estamos ajustando por sueños en realidad por cambios profundos pero queremos darle contenido porque un sueño sin viabilidad es un sueño es una pesadilla ¿no? un sueño sin gente que lo realice está condenado a fracaso entonces no queremos construir un partido de paudillos o de paudillos no queremos construir un partido que se viva a sí mismo con el espejito del cuento que le dice que es el más bonito y que va a ganar y por eso queremos cambiar las relaciones políticas incluso al interior nuestro que no haya gulonería que no haya subvención que no haya que no haya